En las anteriores reuniones, siempre les he dicho que tratemos de sintetizar nuestras presentaciones a un minuto, básicamente a nivel empresarial, por ejemplo en mi caso, a mí me interesa que la gente se lleve que Jairo es el muchacho de la radio, muchacho, ¿no? El de la radio y el que hace los videos y el que mantiene las redes sociales, como que eso es lo básico, entonces como que sintetizar en un minuto qué es lo que hacemos parece importante, pero entonces siempre tratábamos de sacar eso en la primera parte de la hora que nos reunimos, porque máximo vamos hasta la una, como ya la mayoría sabe, entonces para que ustedes me ayuden ahí con sus presentaciones bien cortas, porque hoy en la segunda parte siempre dejamos como para hablar, tema libre de otros temas que tengamos, otras invitaciones, lo que vamos a hacer hoy es lo que he querido hacer en las últimas reuniones y no he podido es que apenas terminemos las presentaciones cortas, nos vamos a ir a los rooms, a unos cuartos pequeños, vamos a ir dos, tres personas por cuatro, cinco minutos, donde ya ese grupo pequeño se puede hacer una mejor presentación de cada uno, entonces que es imitando lo que podría ser una una reunión uno a uno, que yo les sugiero que siempre esta reunión, pues no da tiempo a veces para explicar bien todo lo que hacemos, pero si tenemos la información de cada uno de nosotros, si tomamos la nota, el teléfono que está ahí en el chat, o salvamos el chat, igual pues yo trato de mandárselos lo más pronto posible, a veces me demoro tres, cuatro días, con la información de ustedes, donde está el teléfono y el email, pero si lo pueden ir capturando ustedes del mismo chat que tienen ahí, después llamen a esa persona, hagan una cita uno a uno, la hacen por Zoom, o si se van a reunir, se reúnen, pero Zoom es muy efectivo porque te permite estar en tu trabajo y no te permite distraerte, vas a lo que vas, haces una reunión de quince minutos, de media hora, todo depende ya de ustedes, entonces yo les sugiero esas reuniones uno a uno, después de que terminemos esta durante la semana, pero hoy vamos a hacer algo como de unos cuartos pequeños, entonces voy aquí a recibir a las últimas que están conectándose aquí, estoy en reunión mami, estoy en reunión te digo, vamos en este momento, vamos a empezar con Fátima, para que se haga su presentación y bienvenida, solamente para aclararles alguna cosa adicional, es que algunas personas dicen, oh pero es que llevo ya cuatro semanas y no veo nada de negocio, negocios, pero resulta que esta cuestión del networking es como también en su negocio, usted tú tienes que cultivar, tienes que anunciarte, tienes que hacer publicidad para poder que te, que la persona te recuerde, y lo mismo pasa aquí, conectarte cada quince días es importante para que las personas sepan quién eres, ya por lo menos en mi mente está que si, ah, que quiero viajar, la primera persona que se me viene a la cabeza es Lucía Fernández de Tontor, que, que si quiero algo de seguros, pues tengo a Luz Ford, tengo al Cira, tengo a Santiago, y así que necesito un spa, pues tengo a Susan Valero, que le doy la bienvenida, y así, un abogado, tengo ayuda, entonces, pero eso se da en la medida que se conectan constantemente, entonces yo puedo recordarlas, entonces es una forma de hacer marketing. Otra cosa es que, que el dinero viene a la medida que nosotros establecemos unas relaciones de confianza, los negocios se hacen basados en la confianza, yo le compro, o recomiendo también, porque a veces yo no necesito de pronto un servicio de ustedes, pero yo lo puedo recomendar, inclusive aquí lo he hecho con muchos de ustedes, yo les he recomendado otras personas para que los visiten, o, o utilicen sus servicios, pero se basa en que yo confío en cada uno de ustedes, en lo que, en lo que proponen, en lo que hacen, como seres humanos, como profesionales, entonces, la confianza es bien importante, y esa se va, esa no se logra de la noche a la mañana, sino con el tiempo. Ok, entonces vamos a ir con Fátima, para que haga su presentación corta, y luego al final, pues hacemos los grupos pequeños. Bienvenida, Fátima. Buen día a todos, saludos, ay, qué bendición verlos, muchas caritas nuevas, recalcando lo que tú dices, Jairo, de verdad que nos conectamos aquí para conocernos, para reforzar nuestros lazos de amistad, y la conexión, obviamente, que se va desarrollando entre cada uno de nosotros, y como tú dices, a veces uno quisiera todo rápido, bueno, eso es uno de mis defectos, podría decir, pero la verdad, también he aprendido con el tiempo, a saber manejar esa situación, así que, mi emprendimiento, básicamente, es en redes de mercadeo, pero también estoy, ahora, con uno nuevo, que es súper chévere, reunirnos con personas tan exitosas, por ejemplo, con Lucía, que estuvimos reunidas el viernes, ¿verdad, Lucía? Sí, el viernes, y es lo que tú dices, o sea, apoyarnos entre nosotros, darnos consejos, porque Lucía tiene una mente que yo le digo, guau, yo necesito estar pegadita ahí de ti, porque aprendo cosas de ella, me da ideas fenomenales, y eso es lo más lindo de todo, que no, o sea, no hay nada que yo sepa, y no lo pueda compartir, y te pueda servir, eso es realmente una bendición, así es que ya, mi presentación corta, para darle tiempo a los demás, muchas gracias, éxitos. Les voy a colocar a los que entraron ahorita, que coloquen la información en el, en el chat, para que tengamos su, su, su información a la mano. Ricardo, te doy la bienvenida. Bien, gracias, gracias, amigo, espero que todo el mundo esté bien, y todo, no pasó nada con la nieve con ustedes. Yo soy Ricardo Rodríguez, trabajo aquí en Millennium Homes en Bayshore, soy agente por más de 13, 14 años, y pues, de ventas, y ahorita el mercado está súper, súper apretado, que necesitamos inventarios, o si alguien conoce a alguien que está como, queriendo vender, o quiere saber cuánto vale la casa, pues ahí tengo, déjelo, los datos en el chat, y también soy parte de una organización que se llama Jibaritos con Chups, que ayudamos cuando cosas pasan en Puerto Rico, o por acá, que podemos ayudar, estamos ahí. Soy Ricardo, también tomo fotos, también, pues, ideas tengo. Gracias, Ricardo. Lucía, bienvenida. Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Lucía Fernández, y yo soy propietaria de las agencias de viajes Tom Tours. Tom Tours, tenemos 35 años de estar en industria, tenemos oficinas en Manhattan, Queens, New Jersey, pero aquí en Long Island estamos en Hempstead y Brentwood. Les voy a dejar mi número de teléfono para reservaciones, pero si ustedes quieren contactarse conmigo a otro nivel, les voy a dejar también mi celular. Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos, siempre hemos hecho viajes, pero en estos momentos lo más importante es que nosotros tenemos tarifas negociadas para los viajes a Latinoamérica, y podemos ayudarles para todas las personas que están necesitando volver a sus países. Entonces, tenemos, aparte de las mejores tarifas, un servicio profesional, pero altamente humano, para que sepan todos los nuevos requerimientos que existen ahora para los ingresos a nuestros países. Estoy a la orden, es un gusto estar con ustedes en este grupo. Quería sugerirle a Fátima que no nos presentó, sí, cuál era el emprendimiento que hizo, que es bordados y tejidos, y también Ricardo mencionó algo en este momentito que dijo, tengo muchas ideas, pero yo quiero hacerles, ¿qué vamos a hacer con esas ideas? Esa es la única inquietud que quisiera dejarles hoy. O sea, todos tenemos muchas ideas, pero ¿cómo vamos a hacer con esas ideas y cómo nos podemos ayudar dentro de todo el grupo? Ricardo, ¿quieres agregar algo rápido ahí sobre eso? Bueno, yo a mí siempre me llaman la gente, por ejemplo, tengo una panadería cerca de mí que siempre le estoy dando pistas que se puede hacer, porque alguien que no está en el negocio está mirando afuera hacia adentro, pero la persona que está adentro del negocio, de adentro para afuera, a veces se pierde en lo que están haciendo. Entonces, si nos invitamos uno al otro para conocernos, quizá yo tenga una idea que te pueda ayudar a usted y usted tenga una idea que me pueda ayudar a mí. Así son las ideas que salen. Cualquier pistica, cualquier cosita puede lanzar y hacer a alguien llegar más lejos. Gracias, Ricardo. A Fátima le voy a dejar cualquier cosa para el final, para poder avanzar con las otras. Lorena, bienvenida. Hola, hola a todos. Buenos días. Mi nombre es Lorena Durán. Trabajo en la organización La Fuerza CDC. Somos una organización sin fines de lucro que ayudamos a los pequeños empresarios y sobre todo a las emprendedoras de One Island. Gracias. Ok. Ustedes ahorita están con lo del PPP, ¿cierto? Ayudando con esa parte. Estamos ayudando con el PPP también, o otro tipo de, ¿cómo se llama? De préstamo del SBA. Ok. Colocaste la información, ¿cierto? Para ubicarte. Sí, sí, sí. Ahí está todo mi email y mi teléfono. Me pueden llamar cualquier cosa. Perfecto. Tania, bienvenida. Prometa. Hola, ¿cómo estás, Jairo? Bien, ¿y tú? Hola a todos. Mi nombre es Tania. Soy agente de Bienes Raíces con Max Smith & Associates Real Estate. Mi oficina está aquí en Bayshore, Bright Waters Area. También soy licenciada de Bienes Raíces en Florida. Como yo vivo aquí, yo lo hago referir personas que quieran tanto mudarse como invertir en Florida, que está muy de auge ahora. Mi oficina en Florida es The Kise Company, una de las más grandes. Tienen oficinas todos alrededor de Florida. O sea, cualquier cosa que les interese relacionada con Real Estate, venta, compra, renta, aquí o en Florida, pues yo encantadísimo de ayudarlos. Te agradezco mucho, Tania. Marcela, Marcela, que hoy nos tiene una noticia. Y antes de que Marcela vaya, para que le des el mute a tu micrófono. Ayer estuvimos conversando rápidamente, chateando sobre ella. Ella hizo un giro en su parte profesional y en su vida de 360 grados. Yo le dije que no sabía si conectarse o no. Yo le dije, no te preocupes, no va a ser la primera ni la última. ¿Cuántas veces a uno le toque hacer un cambio en sus vidas, en su profesión? Es bienvenido. O sea, lo que viviste anteriormente te puede servir de experiencia para lo que viene, así sea un giro de 360 grados. O sea que todos estamos en cualquier momento pasando por esa situación. Marcela, cuéntanos. Listo, gracias. Sí, en los últimos meses estuve estudiando mucho y ahorita estoy graduada como terapeuta holística. Entonces, para cualquiera que esté interesado, soy life coaching. Hago también Reiki. Para los que no saben qué es Reiki, es una forma de balancear las energías en nuestro cuerpo. Y esto nos ayuda a mantener una estabilidad física, mental y emocional. También trabajo con el péndulo. O sea, hago radioterapias. Bueno, no sé, ahí deje los datos en el chat. Al que esté interesado, con mucho gusto. Tengo ya seis pacientes. No me he lanzado y ya tengo seis pacientes. Entonces, súper feliz, súper feliz me encuentro en estos momentos haciendo esto. Y la ropa deportiva, la ropa interior, todavía la tengo. No voy a trabajar más con esto, pero todavía la tengo en existencia. Si alguien está interesado, me marca ahí. Y acá está la ropa también. Chévere, chévere. Gracias. Gracias, Marcela. Santiago, voy contigo. Voy con Alcira y ahorita vuelvo contigo, Santiago. Alcira. Hola, hola. Buenas. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles. Es una bendición estar con ustedes. Bueno, lo que yo soy, mi nombre es Alcira Burdorfer, para los que no me conocen. Soy analista financiera. Tengo 25 años o más, podría decir, en el mercado de las finanzas. Y pues estoy a la orden para hacerles lo que se llama una consulta complementaria. Es un servicio que yo le ofrezco a toda mi comunidad de una manera gratuita para hacer lo que se llama todo el review financiero de planes existentes o planes que pueden que estén obsoletos y que ya no están funcionando. La idea es poderles orientar y darles la mano, poder hacer un mapa personal de una manera holística para las necesidades, tipo como un sastre, ¿verdad? Cada persona es completamente diferente. Mi consulta es, como lo dije antes, complementaria. No es ningún costo y después de ahí podemos tomar decisiones porque la vida está en tomar decisiones. En estos momentos, más que nunca. Así es que estoy a la orden. Mi oficina está en la 445 Bro Hollow Road en Mailville. Y mi número de celular, lo dejé ahí en el chat, es el 631-896-8652. Y yo creo que la manera de que nosotros podemos hacer crecer nuestro negocio es definitivamente creando relaciones interpersonales y apoyándonos entre nosotros mismos porque, como tú lo mencionaste, puede ser que en este momento no esté necesitando el producto, pero puede ser que alguno de mis clientes sí. Y las personas que están en este chat son las personas a las que yo voy a referir. Yo he tenido la bendición de tener una relación más estrecha, por ejemplo, con Lucía. Ella es mi clienta, yo también soy clienta de ella. Y también con Nancy, que ahora te veo por aquí, Mike. Tuve el placer de que vinieran también a mi casa para hacerme también el detailing en mis carros. Y si pienso viajar, no solamente pienso, pues, obviamente en la seguridad, que me guíen para saber qué es lo que tengo que hacer en el tiempo de esta pandemia. Pero también quiero viajar de una manera segura. Y también si necesito una transportación, pues, obviamente pienso en DH Duo. Así es que aquí estoy para servirles a ustedes y esta es una manera de crear relaciones. Un gusto. Gracias, muy amable. Melinda, hoy contigo. Hola. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Sí, sí. Yo estoy en mi carro. Tenía cita, pero el señor me dice, dame una hora. Entonces, tengo que ahora puedo participar. Gracias a Dios estoy aquí porque, o sea, es importante, como han hablado todos, presentarnos, conocernos y saber si hay algo que necesitamos. Tenemos aquí muchas personas que son profesionales y están para servirles. Y eso también estoy yo. Yo tengo ya 13 años haciendo lo que estoy haciendo. Ayudo a los negocios para que reciban sus pagos. Yo les consulto con la tecnología que está disponible ahora. Siempre estoy avanzando en aprender toda la nueva tecnología. Y les presento opciones, como es mi propio negocio. No, ahora no trabajo por nadie. Entonces, les presento opciones, siendo bien honesta, cuál es conveniente para la situación de cada negocio. Entonces, diferentes negocios tienen diferentes necesidades. Y entonces, en eso yo estoy para consultar y ayudar para rebajar los gastos que siempre están presentes para obtener los pagos por tarjeta de crédito. Entonces, yo les puedo poner diferentes programas, revisar lo que están pagando ahora y darle consejos. En las soluciones nuevas, que son bien importantes ahora con el COVID, es poner todo en línea. Yo les ayudo. También puedo ayudar a negocios, poner un app en el App Store. Y ahí también tener sus servicios digitales, presentar y recibir sus pagos de manera ahí. Y también por invoice. Entonces, hay muchas maneras. Y eso es lo que yo les ayudo. Entonces, estoy aquí para servirle a cualquiera que necesiten, quieren consultar conmigo. Y lo que estoy también buscando es si hay personas que quieren hacer como referral, partner, affiliate program. Porque creo que eso también es bien importante y tengo la capacidad de tener asociaciones con diferentes organizaciones que tienen como clientes que son negocios y quieren ayudarlos. Entonces, que si me lo presentan y yo hago la consulta, yo hago todo el trabajito y es una entrada al lado para cualquier negocio que quiera ser asociado conmigo, sin tener mucho que hacer. Solamente presentar y hacer un link y yo hago todo el trabajo. Así que estoy en eso también. Ya, gracias a ustedes. Bueno. Voy con Alida de Marco, la abogada de Panamá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Alida de Marco y trabajo para la firma Fratello Law. Tenemos dos oficinas, una en Suffolk y una en Nassau. Los podemos ayudar con State Planning, Real Estate, and Medicaid. La primera consulta es gratuita y ahí les voy a poner mi información. Si alguien necesita ayuda, aquí a la orden, siempre. ¿Cuáles son tus áreas de especialización? Real Estate, State Planning, and Medicaid. Ok, gracias. Le voy a decir que sí, que como recomendación, hay unos que entraron nuevos también, de que tratemos de hacer unas presentaciones dentro de un minuto, para que la idea es que pensemos en los demás que vienen ahí, que van a hablar. La idea es que todos podamos hablar y yo no quiero que al final yo esté vea. Tiene 20 segundos, al último, es como que, más bien si, como vamos a ir a unos rooms pequeños después, en esos rooms ya podemos hablar un poco más de nuestros emprendimientos, pero tratemos de limitarnos de pronto. Saquémosle provecho ese minutico. Entonces, voy con Mike. Buenos días, Jairo. Gracias por la invitación otra vez. Buenos días a todos. Mi nombre es Mike Vargas. Soy el COO de DH2, Chauffeur Transportation. Somos una compañía de transporte, Ground Transportation. Hacemos su típico aeropuerto, hacemos night out, family gatherings, birthdays, todo lo que tenga que ver con transportation. También nos encargamos de grupos, hacemos tours. Tenemos una flota bastante nueva. Los carros de nosotros son no más de dos años. También, durante esta pandemia, ya que llevamos 25 años haciendo nuestro propio detailing, en los carros de nosotros, pues, hemos convertido uno de nuestros vehículos en un mobile detailing, la cual ya tenemos parte de aquí, que han sido clientes de nosotros, y vamos a sus hogares o a sus negocios, o a donde quiera que estén. Nosotros traemos el agua, traemos electricidad, traemos todo. Lo único que necesitamos es que ustedes, pues, abran su carro desde la distancia, mantenemos también la distancia como debe ser, y le lavamos el vehículo, le desinfectamos, y nosotros nos aseguramos de que cuando nos vayamos nos llevemos la basura o todo lo que queda ahí. Gracias por todo, ¿ok? Mucha suerte, Jairo. Gracias, Mike. Mike y su esposa Nancy, pues, cuando uno se conecta a él, se conecta a ella. Es una de las compañías que admiro mucho, muchas aquí, a todas, pero ellos, conozco la historia, durante la pandemia les tocó transformarse, pero esa transformación se dio con bastante trabajo, también gracias a que ellos se hicieron certificar como minorías para hacer negocios con el gobierno, ya sea a nivel de condado o a nivel de New York City. Entonces, ellos tienen varias certificaciones. Ellos también, más que todo, con Nancy y su esposa, ella se ha ofrecido como ser mentora para cualquiera de nosotros que hagamos el proceso de certificación. Ellos ya pasaron por todo lo que toca hacer para certificarse. Ellos, ella también fue mentora de Lucía, que acaba de certificarse por el condado de Naso. Después conversamos sobre el condado de Sofo, que no sé si ya pudo hablar con la persona. Entonces, es un tema de las certificaciones, es bien importante. Y Lucía también, ella también se ha ofrecido, que ya pasó por el proceso recién. Entonces, ella también puede servirles de mentor a cada uno de ustedes para que, el que quiera certificarse, pues, ellos, lo que es Nancy, Mike o Lucía, pues, ellos pueden colaborarles mucho con esa parte. Voy con Dora. Bienvenida, Dora. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Jairo. ¿Cómo están todos? Veo que es un grupo bastante innovador y diferente, y de diferentes ramas de negocios. ¡Wow! Muy impresionante. Yo sé que soy nuevo al grupo, me llamo Dona Inés Betancourt, soy la administradora de cuatro dental offices en North Island. Para una de las razones por las cuales me interesa entre a los grupos, que tengo un proyecto, o sea, Jairo precisamente ha estado parte hace bastante tiempo con mi proyecto. Me encanta la cocina. He estado escribiendo un cooking blog, pero estoy definitivamente, como dice, lista para hacer la YouTube, Facebook videos de mi cocina, porque he notado bastante de que ahora en esta pandemia, más que nunca, todos hemos estado cocinando en la casa y tengo muchas de my staff y todo el mundo. Dora, ¿cómo haces esto? Dora, ¿cómo cocinas esto? ¿Cómo haces esto? Que esto es fácil, que a ti te queda delicioso. Entonces, el problema y más hope es de que no soy, no tengo toda la información adecuada, cómo hacer los YouTube, cómo manejar. A mí le he estado viendo YouTube para videos y de todo, tratando de aprender, pero hay muchas cositas que tú coges un puntico y te quedas en la flatline, y coges otro puntico, quedas en la flatline. Entonces, yo dije, bueno, voy a entrar a los bajajeros que me imagino que alguien de pronto me puede dar en la lucesita y decirme, bueno, mira, puedes hacer esto, o yo tengo a alguien que te enseñe, te van a cobrar esto. Entonces, esa es la razón por la cual estoy aquí hoy y encantada de conocerlos a todos. Y, anyway, si necesitan algún tipo de notología o algún servicio, estudia su servicio también. He estado, trabajó con esas entidades hace, wow, on and off unos 18 años, fuera de que también manejo, trabajé para Major Insurance Company en el estado de Nueva York, en el East Coast, como Network Manager. Eso también sé bastante lo acerca de los seguros, y si tiene alguna pregunta, no es que no es seguro, también tengo bastantes conexiones con esos soft. Estoy al servicio de todos. Gracias. Un placer conocerlos. Gracias, Dora. Colocaste la información en el chat, ¿cierto? Ah, coloque mi número de celular, mi nombre, pero no es de las oficinas. De pronto coloca lo que haces, o sea, lo que sea interesada, la parte de la comida saludable, cosas así para que nos acordemos cuando lo veamos. Vamos a conversar, durante el curso de esta semana te contacto y te puedo dar algunos tips, algunas ideas. Y también aquí, Lucía también ha incursionado en el mundo de YouTube, y Mike también están haciendo videos, entonces ellos también en algún momento pueden colaborar. Yo los estoy metiendo ahí en la colada, pero yo sé que ellos son de buen corazón. Ok, great. Sí, es como tres años unos videos, o cuatro años, no me acuerdo, y de comida saludable, pero hay que retomar eso. Ajá. Oh, yeah. Con el Capitán Cristóf. Sí, con el Capitán Cristóf, yeah. Yeah. Voy ahorita con Luz Ford. Luz, bienvenida. Hola, Jairo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos de nuevo? Hola, Jairo. Ya nos vimos hace unos minutos. Mi nombre es Luz Ford y soy la fundadora de Ford Financial Wellness. Nosotros guiamos a los empresarios, a las personas, a las familias, a tener una financiación muy fuerte. No voy a hablar mucho para darle paso a otras personas. Ahí está mi información en el chat. Pero lo quiero invitar a todos al febrero 26. Yo soy parte del Comité Cultural de Nassau County y nosotros estamos, vamos a celebrar todas las independencias de todos los países. Y el primer país que vamos a celebrar es el Santo Domingo, Dominican Republic. So, el febrero 26 a las cinco y media nos vamos a conectar por medio de Zoom. Te voy a mandar la información, Jairo, para que todos participemos para la celebración. Aunque yo no soy dominicana, yo soy panameña, pero todos somos una cultura, la cultura latina, y podemos contribuir a la celebración de todos los países. Nosotros vamos a tener gente que van a honorar a las personas que han hecho un cambio en la vida de personas. Dominicanos, pastores, va a ser una programación muy linda con comida y todo. Así todos los meses cuando pasen la celebración de cada país, nuestro Comité de Nassau County, nosotros tenemos una celebración para cada país. Gracias. Gracias, Luz. Aquí les voy a presentar, Susan, ¿estás disponible? Sí, acá estoy. A Susan Valero, una amiga de muchos años. Yo sé que a muchas de las mujeres que están aquí les va a encantar los servicios que ella ofrece. Pero a los hombres también. Sí, claro que sí. Ya tiene un spa, entonces ella nos va a hablar de eso. Bienvenida, Susan. Ay, gracias, Jairito. Bueno, buenos días a todos. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Muy contenta de estar aquí de nuevo en estos eventos de networking. Y bueno, ya con Jairito lo conozco de hace muchos años. Trabajamos juntos. Y bueno, aquí estoy otra vez de nuevo. Sí, soy propietaria de un spa. Es un wellness spa. Ofrecemos tratamientos post-operatorios para las personas que se someten a cirugías cosméticas. También ofrecemos servicios de tratamientos reductores. Manejamos también la depilación con láser. Tenemos tratamientos faciales. Y bueno, realmente mi spa está enfocado en usar productos naturales. Yo uso aceites esenciales para todos mis tratamientos. Entonces la idea siempre es como manejar la parte exterior, pues la parte estética, pero también manejar la parte emocional y la parte mental de todas mis pacientes. Entonces mi spa está más dirigido como a un tratamiento holístico. Así se puede decir. También llevo muchos años trabajando, bueno, en todo lo que tiene que ver con el medio de la cirugía cosmética. Entonces también somos consultores para alguna persona que quiera irse a operar a otro país. Se le da toda la información. Y bueno, están bienvenidos. Mi spa está localizado en Brentwood. Estamos en la 1064 de la Sokol Avenue. Y mi número de teléfono lo dejé ahí en el chat, pero si alguna persona pues está interesada, es 631-880-1387. Y bueno, están bienvenidos. Y bueno, gracias a todos por eso. Gracias, gracias, Susan. Nidia, bienvenida. Hola, Jairo. Hola a todos. Qué gusto estar acá compartiendo como siempre. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nidia Cetina, de Colombia, orgullosamente. Durante aproximadamente 10 años con mi esposo hemos sido distribuidores autorizados de los productos de Royal Prestige. Son productos que son muy conocidos a nivel nacional e internacional y que ayudan al cuidado de la salud, especialmente en la tarea de cocinar diariamente de la forma más saludable posible. Entonces, de acuerdo a lo que escuché hablar a Dora, yo creo que vamos a tener que hablar, hacer una alianza para que esos videos le queden preciosos porque tú tienes ese don de la cocina saludable y nosotros son los productos hermosísimos que ayudan también en esa tarea a todas las familias. Estoy a la orden para todos. Excelente, gracias, Nidia. Lo que dijo Nidia es bien importante porque yo comenzaba al principio de hablarles, hablé de que uno puede utilizar los servicios de alguien o recomendar, pero también las alianzas. Y aquí han salido varias alianzas y que funcionan, entonces esa puede ser una de esas. Ahorita voy con la abogada Yvette Osorio, que recién estuvo de aniversario. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Qué pena no haberme conectado hace mucho tiempo. Jairo, muchas gracias como siempre por la plataforma y por mi homenaje también cuando pusiste eso en Moviendo Long Island de mi aniversario. Muy agradecida como siempre contigo. Buenos días, mi gente. Mi nombre es Yvette Osorio. Soy abogada. Soy bilingüe. Estoy localizada en Suffolk County. Si usted conoce a alguien que quiere vender o comprar una casa, yo le puedo ayudar de eso desde la negociación de contrato hasta el día del cierre. También testamentos o accidentes. Si alguien que usted conoce ha sido dañado en un accidente de carro, caída, por lo que usted piensa que es la negligencia de otra persona, llámame. Mis consultas son gratis y como le digo, estoy localizada en West Babylon. Muchas gracias. Gracias, Yvette, por tu información. Voy con Sandra. Dale en mute. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. ¿No me escuchás? Ya, ahorita sí. Sí, perfecto. Buenas tardes, creo. Yo soy mexicana y soy agente de Bienes Raíces. Estoy en el condado de Suffolk y pues cualquier casita, mansión que necesiten vender o comprar, pues me avisan. Ahí están mis datos en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por la información. ¿Qué agencia hay que trabajar con? Estoy con Keller Williams. Keller Williams. ¿Es la misma de Tania, no? No, la de Tania es diferente. No, Tania creo que es diferente. Sí. Bueno, me equivoqué. Aquí voy con Tiffany. ¿Cómo estás? Hola a todos. Gracias por invitarme. Mi nombre es Tiffany y bueno, la gente a veces me llama la terapista de finanzas porque soy una terapista, psicoterapista, que yo puedo hacer un video psicosociales para gente que necesitan para casos legales. Específicamente para inmigrantes que les necesitan para sus casos. También, aparte de eso, yo hago consultaciones, todo gratis, educando y ayudando a la gente cómo entender a sus finanzas. Y hacemos un plan, cómo hacer un budget, saliendo de deuda, seguro, planes de retiro y también a Will & Testament. Entonces, yo trabajo independientemente de un broker company. Entonces, en ese sentido, no represento ninguna, solo compañía. Yo puedo trabajar con dos. Voy a poner a mi información, pero gracias. Gracias, Tiffany. Gusto saludarte ese tiempo que no conversábamos. Y también gracias a Nancy que te hizo la invitación. Voy con Lisbeth Carrillo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lisbeth. Estoy agradecida que tengan estas reuniones que son tan importantes para la comunidad. Yo trabajo con la policía del condado de Sofoc, son enlace con la comunidad. Lo que hago es informar a nuestra comunidad, dar poder a nuestra comunidad. Aparte de eso, también tengo negocios de mecánica, de traducciones, corporaciones y también de otros negocios que me estoy recientemente metiendo. Pero en networking es muy, muy importante y estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias. ¿Tú colocaste la información en el chat para cualquier cosa que necesitemos de la policía? No, ya le voy a poner. Y para la policía, nuestro sitio, nuestro Facebook page es Policía del Condado de Sofoc. Ahí damos mucha información para la comunidad. Si pueden poner el like o compartir esa página, será muy bueno y muy importante para nuestra comunidad latina. Y aquí les voy a poner mi información y mi teléfono. Gracias, Lisbeth. Gracias. Voy con Bless Good Flooring. ¿Quién está ahí? ¿Cómo es tu nombre? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Jackie y represento a mi esposo y a mí. Tenemos una compañía de pisos de madera. Excelente. Cuéntanos entonces sobre tu emprendimiento, claro. Sí, pues primero que todo, darle gracias a Dios porque sin Él no somos nada. Han sido tiempos difíciles para todos. Todos hemos estado enfrentando diferentes situaciones, lo cual nos lleva a siempre estar emprendiendo. Nosotros estamos ofreciendo mejorías en el hogar, como mencioné antes. Nos especializamos en todo lo que tenga que ver con madera en sus casas, pisos, escaleras, los decks, cualquier cosa que sea madera. Nosotros estamos a la orden, estamos con licencia y tenemos licencia y seguro y definitivamente estamos dispuestos a ir desde Los Hamptons hasta Queens si es posible. Pues no hay trabajo pequeño y pues mucho gusto, muchísimas gracias a Fátima que fue quien me recomendó el link. Me envió todo, me contactó y pues vamos para adelante. Gracias y bienvenida. No, él te iba a preguntar eso sobre quien te haya recomendado, pero ya, ya lo dijiste. Sí, sí, muchísimas gracias. Excelente, excelente lo que haces. Vilma, voy contigo. Unmute. Unmute. Ok, buenas, buenas tardes a todos. Aquí, feliz de estar nuevamente con ustedes. Bueno, mi nombre es Vilma Jiménez, soy entrenadora de salud personal. Soy certificada por el medio del COPE Center, el Centro para la Obesidad, Prevención y Educación por medio de la Universidad de Villanueva. Tengo un programa de salud y pérdida de peso. No importa el budget, ahora estoy incorporando unos productos naturales y orgánicos que hacen más efectiva y más saludable su pérdida de peso. Los productos que son recomendados no son pastillas. Lo que yo hago no es dieta porque pues las dietas está comprobado que no funcionan. Todos en esta pandemia, o bueno, no todos, mucha gente ha subido de peso. El promedio de subida de peso en una pandemia, en una cuarentena son de 15 a 20 libras. Así que si usted o familiares necesitan ponerse en un poco más saludable, pues aquí estoy para servirles. Gracias Vilma por toda tu información. Oneida, voy contigo. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Sí me escuchas? Ahí te escucho como con feedback. ¿Tú estás al lado de Carlos, no? Sí, sí, ajá. Es por eso, como están los dos teléfonos juntos. Ok, ya me retiro un poquito. Eso, pero te escuchamos bien. Ahora sí, ay, gracias, gracias, buenas tardes a todos. Ya, ya nos hemos visto anteriormente en otras reuniones. Contenta de que el tiempo por un lado va pasando, ya preparándonos con cholados y antojitos para esta nueva temporada. Si Dios quiere, en primavera ya estamos listos, si Dios permite. Entonces, no sé, no vi a mi socia Victoria por aquí conectada, no sé, creo que no se pudo conectar. Sí, aquí estoy ahorita. Ah, véala, véala. Pero no puedo poner la cámara ahora porque como estoy, no alcanzo a salir, en realidad ha estado. Ok. Entonces, nada, nada, aquí nuevamente les vamos a dejar los daticos en el chat para que nos recuerden y no nos olviden. Y ya vamos a estar, primero Dios, muy pronto, sobre ruedas, como digo. Qué bueno, qué gracias, Oneida. Entonces, complementemos de una vez. Ya sé que en el iPhone está Victoria. Victoria, complementa entonces lo que estaba diciendo Oneida. Bienvenida. Claro que sí, muy buenas tardes. Estoy feliz, casi que no podía, pero lo logré, pues al menos no me pueden ver un poquito, pero bueno, para la próxima sí ya. No te demora. Porque estoy dentro del trabajo, entonces no se puede. Bueno, sí, nosotros somos cholados y antojitos, somos los antojitos colombianos y pues estamos en estos días aprovechando y haciendo varias pruebas para salir como dice Oneida en primavera, con todo, con todo, con todo, como decimos en Colombia. Oh, sorry, Victoria, vuelve a, vuelve a, exactamente, yo cometí aquí un error. Ok, entonces sí, con todo vamos a salir, sí, como siempre, atendiendo a nuestros clientes con los antojitos deliciosos y ahí vamos a estar con toda la energía positiva y, y bueno, los esperamos a todos con mucho gusto. Tendremos, tendremos cholado en la primavera y el verano y ya el resto de año. Sí. Gracias. Bueno. Voy con, voy con Carlos Méndez, Carlos. Ya me puse. Ok. Ay. ¿Qué pasó? Ya, ya, ya. Vamos a salir. ¿Qué estás haciendo? Ya, 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 ya me pude conectar. Hola, Carlos, cuéntame. Oh, muy buenos días, ¿cómo le va, amigo Jairo? Bien, ¿está? Cuéntanos sobre lo que haces. Sí, muchas gracias. Bueno, un abrazo muy especial para usted, para todos los amigos que encuentro ahí conectados. Pues voy a hablarles un poquito como de, de mis presentaciones. Me dedico pues a la música profesionalmente. Vengo recién de Colombia, trabajé como productor musical, arreglista muchos años y aquí preparé un show para, para amenizar las fiestas, para, para hacer que la gente pues pase un rato de música agradable. En este momento ya preparamos musiquita variada, de varios estilos. Y pues gracias a Dios ha sido como bien aceptado el, el show y nos ha ido bien. Allí de fondo tengo una fotito de una de las presentaciones. Es más o menos como, como me presento. Tocando un instrumento en vivo y cantando en vivo y la gente disfrute de una buena presentación. Pues gracias a Dios hemos contado con Certe y nos ha ido muy bien. ¿Cuándo, cuándo nos das una probadita en una de estas reuniones así, una, para que nos pongas a bailar ahí o a que sea una, dos, una, dos canciones? Oh, claro que sí. Te voy a, 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 te voy a hacer para una fecha especial. Ok, también. Sí, sí, claro que sí, claro, con todo gusto. Ajá. Y pues estamos para complacer a la gente y a, y hacerle pasar un ratico agradable, porque en estos tiempos pues la música como que lo, lo despeja un poquito a uno. Obviamente ha sido difícil porque a veces el contacto con la gente, las presentaciones, digamos, con líneas que nos han resultado no son buenas, porque no es lo mismo. Tanto el sonido como, como todo, es muy difícil hacerlo así, pero uno a veces, a veces lo hace porque pues no hay otra forma. Te iba a decir, ¿tú haces también jingles para empresas? Sí, señor, sí, yo, yo trabajo, yo trabajé producción musical durante doce años. Te lo pregunto, porque me decías productor, entonces pensé que. Sí, yo trabajé mucho y de hecho también hice videos, edición de videos y todo, sino que aquí no cuento con muchos equipos, pero, pero yo trabajé en esa cuestión como productor mucho tiempo, sí. Excelente, gracias, Carlos. Ok. Para que coloque la información ahí en el chat, tu teléfono y, y que, y que haces presentaciones y todo para las empresas y para las familias y todo eso, gracias. Ok, bueno, con gusto. Aquí sigo yo, soy Jairo Zuluaga, pues yo represento JVC Broadcasting, que pues tenemos cinco emisoras aquí en el área de Long Island y once emisoras también tenemos en Florida, pero pues me enfoco en las de aquí. Si no, que lo decía por si Tania algún día necesita algo también lo que es en Florida, ahora tenemos once emisoras también para que les puedan funcionar. Entonces, eh, entonces, eh, son cinco emisoras, de las cuales una es en español, que es la fiesta 98.5, las otras cuatro son para el mercado anglo, eh, también tengo una compañía de videoproducción, hacemos videoproducción para corporativos, para las empresas, asesoramos todo lo que tenga que ver con, con videomarketing y también estamos haciendo live streaming para, para las empresas. Hace poco hicimos uno con Lucía, con la emisora, donde habló sobre, sobre el viajar en tiempos de pandemia, fue muy interesante, cualquier cosa en la página de la emisora de la fiesta LI, ahí pueden encontrar la entrevista, o si no, en el próximo email que les mande, les puedo mandar el link en el, en el email Blas que yo les estoy mandando. En este momento nos quedan doce minutos para, va la una, entonces voy a, a pasar a unos, a unos rooms pequeños de dos o tres personas, para que ahí se puedan conocer un poco más, más allá de lo profesional, también pueden compartir que cuáles son sus hobbies, sus familias, y lo dicho es un tema libre. Entonces en este momento cuando ustedes vean, cuando ustedes vean en su pantalla, somos 5, 10, 15, 20, 22, entonces hagamos unos 7, unos 7 cuartos, vamos a hacer cuartos de 4 minutos, y luego venimos otra vez acá al principal, y vamos otra vez a otro cuarto de otros 4 minutos, vamos a hacer por el día de hoy, nos alcanza a hacer no más para dos. Cuando les aparezca en su pantalla, de que vayan al room, por favor, le dan click, para que vayan a encontrarse con esas personas, y aquí los espero en 4 minutos. Hola. Hola. Hola, Marcela. Hola, ¿este es otro grupo o ya nos vamos a encontrar acá todos? Es el principal, y ahorita, mientras que, yo creo que ya en 20 segundos llega todo el resto, y vamos a otro por 3 minuticos, y ya, después ya nos despedimos. Ah, bueno. Yo te mando un textito, Marcela. Hoy nomás podemos hacer dos grupos. Listo. Pero la idea es poder de pronto más adelante hacer más, 3, 4, porque, no sé, la experiencia, ¿cómo les fue? Muy bien. Nosotros quedamos solo financieras ahí en el chat. Ah, bueno, ya, ya, ya. Estamos las chicas de las finanzas ahí. Me imagino que van a ser una gran alianza. Money, money management, yes, yes. Money, money, yeah. Like, ¿qué? Dinero llama dinero. Entonces, ya regresaron todos, creo que sí. Ya nos regresaron. Ya nos regresaron. Tuvimos opciones. Nos quedamos a media. Tres minutos para el último que nos queda, y luego ya regresamos para despedirnos. Vamos a recrear los grupos, y vamos a hacer uno más pequeñito. Listo. No olviden darle a aceptar. Gracias, Jairo. Los veo, las veo muy sonrientes. Gracias, gracias. Pero si no me la quites. Quiero ser también. Espero para dentro de 15 días, que el 22 de febrero es la próxima reunión. De pronto, si ya utilizamos mejor la primera parte de las presentaciones, podemos hacer más runs, que pueden ser mucho más provechosos. Sería mucho mejor. No dos, sino tres, cuatro, cinco, ojalá ser más. Así que muchas gracias a todos por participar, y vamos a seguir en contacto entonces. Gracias a todos. Feliz día. Gracias, Jairo. Feliz día. Te veo a la semana. Te debemos quedar. Igual para todos. Luz, te voy a llamar. Luz, te voy a llamar. Ok. Ok.